Hola que tal amigos de youtube yo soy BoraGamer y sean todos ustedes bienvenidos a minecraft al servidor de hypixel yo acostumbro aquí jugar de vez en cuando cuando juego minecraft a veces que ya no se me da muy seguido porque pues ya regresé a la escuela hoy y me di cuenta que se va a poner un poco pesado así que voy a tener que organizarme básicamente para poder seguir trayéndoles contenido pero bueno vamos a entrar a una partida a ver cuál de aquí está abierta muy bien está egipto está vamos a egipto vamos a jugar paintball de todos los minijuegos que tiene vamos a jugar paintball estamos aquí metiéndonos y todo eso vamos a esperar a que se metan pues los demás bueno pues ya como pueden ver el juego empieza en 30 segundos ya se unieron 22 personas tal vez según en las 28 totales ya sólo es cuestión de tiempo y un poquito de lag pero después es normal sobre todo considerando dónde está el servidor y dónde estoy yo y dónde pues dónde están todos y la cantidad de jugadores así que ya casi está empezando el juego a ver qué tal nos va a ver si nuestro equipo pierde o gana vamos a jugar unas dos o tres rondas para este capítulo y buena suerte a todos buena casa ok ok de este lado no no veo a nadie dónde están todos o es que están allá acá hay un río no estoy disparando creo que se me acaba de laggar un poco o le dispara a alguien y ya me dieron también tal vez vamos subir aquí o si se puede no veo a nadie de este lado o aquí están aquí están todos les he dado a tres que ha pasado típico que se me lagueó el minecraft o sea qué pedo ah ya bueno por fin estamos dándole buenas kills a los azules ahora voy a volver a subir por aquí no ya me caí ok a ver aquí miércoles no 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 toma oh no le di a tiempo muy bien vamos a dar la vuelta por el otro lado eso es lo máximo que podemos subir parece que sí así es oh ya me caí que wey bueno no alguien me dio ok vamos relativamente más arriba toma 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 ok ya me volvieron a dar llevo cuatro kills nada más toma 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 adiós llevo cinco kills ahora ay juí no me dio muy bien muy bien muy bien a ver aquí viene alguien vamos a empezar a disparar típico lag ya no le di vamos del otro lado ahora miércoles típico que se está atorando vamos a ver si le damos ay no le di al wey venga 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 dale 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 ahí está yo le di a uno vamos a correr qué pedo por qué no disparo ah muy bien what the fuck ah muy bien parece ser que los azules van a ganar bueno no tengo idea cómo vaya el contador este porque va bajando tal vez es la cantidad que nos falta o les falte también ellos ah me volvió a dar muévete vamos a darles a todos a todos a todos a ver lo más que podamos ah no 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 típico que le estoy disparando a la pared toma 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 headshot ah no le dices en serio donde me acabaron las balas las balas entre comillas ok ya le dieron y oh el equipo rojo ganó wey muy bien vamos a jugar otra partida muy bien a ver qué mapa escogemos la la land la mente hero brain o canadá no es vip o sea what hoy vamos a la la land entra oh ya se me laggeo esto un momento ahora si ya estamos de regreso estamos en el lobby a 30 segundos de que empiece la segunda partida a ver qué tal nos va de nuevo nos vemos acá afuera en fin a ver qué equipo nos toca y contra quiénes y el mapa y está ok estamos equipo blanco estamos en la la land una versión alterna de otro mapa que he jugado parecido ah es neta que no le di no de nuevo otra vez por el mismo wey ah 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 vamos a esperar hacia arriba a ver a quién le damos ah ah bueno en cierto ángulo no para no romper las bolas pero vamos a ver aquí arriba no hay nadie ah 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 vamos a apoyar aquí arriba ah 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 me caí no 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 tomen 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 venga ah ok llevo 7 kills nuestro equipo no sé si vaya ganando o perdiendo ah ya me caí joder joder vamos de nuevo por aquí arriba me volvió a caer o aquí hay un wey no sé por qué se me desequipan las bolas de nieve ah oh Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Me salvé por poco? Bueno, ya me volví a morir Llevo 10 kills, no sé qué equipo vaya a ganar o perder De nuevo voy a tratar de pasar por aquí, me volví a caer Típico que me caigo A ver, ahora sí tengo que hacerlo, ya lo había yo hecho Ok, sí lo frageé Ok, el equipo blanco ganó Ahora entiendo, creo El que tenga mayor número es el que más Los que más veces, o sea, las veces que pueden aparecer Cuando llegan a cero, pues ya pierden Así que, pero bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este pequeño Gameplay de Minecraft en Hypixel Espero que les haya gustado este minijuego de Pinball Para traer algo diferente al canal Ahorita que ya se acabaron, ya se acabaron dos series básicamente La de Tyranfall y la de Lego De videogame Este, voy a continuar con otro mapa que me falta De Minecraft que está pendiente Voy a hacer cosas Traer estos juegos nuevos He estado probando algunos a ver cuáles Podrían quedar y cuáles no Si te gustó te pido que le des me gusta Comentes o te suscribas Todo esto apoya muchísimo Ya se los he dicho mil veces Y pues nada amigos Yo soy MoraGamer y nos estamos viendo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!